La psicología nuestra es compleja, como nación, como individuos, como comunidad. Somos complejos y si no, justifícame la razón por la que la gente hace la repatriación. Tú quieres ver un acto más complejo, psicológicamente hablando, que repatriarse, que volver a entregarte a las manos de los propios esbirros de los que saliste huyendo en algún momento y que la vida te dio la posibilidad de escapar de esa gente. Tú, por tu propia voluntad, luego de pensarlo fríamente, calcularlo fríamente, sopesar los pros y los contras, tú decides irte a entregar una vez más a la mano de los dictadores. Eso es la complejidad mental más grande que yo veo en todo. Claro, eso irá cambiando. Eso va a ir cambiando porque ya vemos el resultado de la gente que se ha ido a entregar. Que no me digan a mí que esto es recuperar el derecho que nos asiste por nacimiento. No, 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 no. Recuperar el derecho que nos asiste por nacimiento es tener un país libre y democrático. Ese es el derecho que nos asiste por nacimiento. Tener una constitución libre de toda política que rija como ley suprema de la nación. Eso nos asiste como derecho de nacimiento. Eso, pero no somos capaces de luchar por eso. O algunos no son capaces de luchar por eso. Y prefieren que pensar fríamente en si yo hago la repatriación, entonces yo voy a poder entrar un maletín al año gratis. Yo no voy a tener problemas, yo no voy a pagar en dólares. Yo evito el pago, yo me sale más barato, me puedo tener una paladar en Cuba, puedo hacer mi negocio, puedo venir para acá, mandar el dinero para allá. O sea, el chénchere con chénchere, pero que al frente de todo eso están los mismos por los que te fuiste, porque no ha existido ni un solo cambio. Esto lo hemos hablado en este programa miles de miles de veces. Miles de miles. Usted se acuerda y usted tiene que si usted nos ve siempre, usted lo sabe. Mira lo que le pasó a los repatriados ayer cuando, tratando de regresar a Estados Unidos y tratando de regresar a su país de residencia en el extranjero. ¡Oh, misterio divino! ¿Qué pasó? No lo dejaron salir de Cuba. No importa que tú seas residente americano, no importa que tú seas ciudadano americano, no importa nada, tú eres repatriado, tú tienes documentos cubanos y por lo tanto nosotros hacemos contigo lo que nos dé la gana. ¿Qué está pasando? Pues no los dejaron salir de Cuba. Hasta el viernes vuelan los charters a la isla. Tienen de ahora hasta el viernes para reorganizar toda la gente que está saliendo de Cuba. Incluso me dicen que hay extranjeros a los que están montando en los charters, están dejando abajo a los repatriados y están montando en los charters a los extranjeros para mandarlos para Miami, para mandarlos a cualquier país que de ahí se vayan a su destino final. Oye, como te estoy hablando, para evacuar los aeropuertos, porque los aeropuertos en Cuba están en caos total. Las imágenes del aeropuerto de ayer, ponmela de ayer, Sandy. Las imágenes del aeropuerto de ayer, era un mar de gente sin cuidar la... ¿Cómo se llama? El distanciamiento social. Mira este mar de gente en el aeropuerto reclamando regresar, salir de Cuba. Míralo ahí. ¡Viva el mar de la ciudad! Muchos de los repatriados, cuando llegó el momento, chequearon sus boletos, los dejaron pasar, cruzaron inmigración, cruzaron el checkpoint. Ya estaban esperando para montarse en el avión, cuando llegaron los agentes de la seguridad del estado. Y le dijeron, tú eres María Ernestina, sí. Usted se repatrió, sí. Pues usted no se puede ir. ¡Vamos! ¡Que yo quedo! No, usted no se va. Usted se queda aquí porque la justificación que han dado, que dio el primer ministro, el señor Marrero, que tiene nombre de estafador del Medicaid aquí, pues Marrero, la justificación que dio es que ellos están cuidando a sus ciudadanos. Que ellos están impidiendo que salgan porque están cuidando a sus ciudadanos. Cuando yo empecé a hablar aquí la semana pasada del coronavirus y de la gente para Cuba y para acá, ¿qué fue lo que yo le dije a la gente? ¿Usted se acuerda? Si te agarra el coronavirus en Cuba, no te van a dejar salir, vas a comerte el coronavirus ahí. ¿Yo lo dije aquí o no lo dije? ¿Lo dije o no lo dije, borrachos? Sí, sí, sí. ¿Lo dije aquí? Bueno, mira aquí. Oye, palabra santa. Mira a la gente en el aeropuerto ayer. Hola de nuevo por aquí. Tengo que grabar escondidas, lo único que repito. Disculpen si no grabo bien, pero es que no nos dejan salir, o sea, ya no puedo salir de Cuba. Yo tengo que ir aquí en Cuba un mes, pasando trabajo. Mira a la gente, la mujer estaba súper estresada. O sea, todas las personas que están aquí ya, son los, no, y están para allá, son los que tienen que quedar, dice, aquí en Cuba no pueden viajar ya. Por favor, señores, compartan de verdad. Oh my God. Ella está ahogada. Ella se siente como constipada. Hacen las cosas, entonces uno gasta el dinero, tiene que meter el pasaje, uno pierde el pasaje. Uno pierde, mira a la mujer. Ay, mira. Compartan que esto, Otagola, no sé quién tenga contacto con Otagola, por favor. Eso está mal hecho. Yo está que me van a dejar, me van a dar pasaje, me van, porque si yo cojo la pandemia esa aquí, que yo soy sana, no es casual. El régimen me den un momento inaturo, para que sepan que yo no tengo ni trabajo. Vamos a ver, jugando con la vida de la persona, porque aquí no hay, aquí no hay una demanda, aquí no hay un seguro de vida, por eso es que están jugando con la vida de la persona, porque toda esta gente, ninguna gente está imprestada. Compartan, compártan esto, señores. Esa persona que pelea ahí, se me parece a Jacqueline Bonny, que tiene un estatus de refugiado político en Estados Unidos, y que no sé qué hace en Cuba, Jacqueline Bonny. Si estoy equivocado, por favor, que me perdone Jacqueline, y que me aclaren quién es esta mujer. Pero a mí se me parece a la madre de Bonny, el muchacho que tiró las pancartas en el pleno transmisión de ESPN. Esas son las cosas que yo no entiendo. Si usted está huyendo de la dictadura, si usted tiene un refugio político en cualquier país, ¿qué hace usted yendo a Cuba, señora? Si usted está viendo la situación que hay, señor mío, ¿qué hace usted viajando a Cuba? ¿Qué hace usted viajando, exponiéndose en este momento? Ahí tienen la respuesta. Ustedes se repatriaron para que lo dejaran entrar un maletín al año pagado en dinero cubano. Pues aquí tienen el precio de pagar en dinero cubano la pacotilla de los chinos aquí. Ahí lo tienen. Ustedes quieren negociar. Ustedes quieren seguir sirviendo de peones a la dictadura. Mira la muchacha como dice, ay, pero ahora ellos toman las medidas y no lo informan. Pero es que haces tú allí en Cuba, mi niña. ¿Qué haces tú allí en Cuba? Señores, si no nos respetamos, no nos van a respetar nunca. No nos respetan porque no nos respetamos. En el momento en el que una persona decide regresar a hacer negocio, bajar la cabeza, doblegarse a los pies de los mismos que te escupieron y te patearon, sin exigir ningún cambio, sin exigir absolutamente nada, en ese momento le estamos diciendo a los dictadores haz conmigo lo que quieras porque yo no valgo nada, porque yo no me respeto, porque yo no tengo ningún valor y por lo tanto tú no tienes por qué dármelo. Eso es lo que está pasando con los repatriados. No vi, Sandy, me lo pusiste justo detrás de la cámara. No lo vi, papi. ¿Qué es lo que está pasando? Esto. Esto es lo que está pasando. La gente que está yendo a Cuba ahora, porque viviendo en España, viviendo en Estados Unidos, tenemos la cabeza tan dura así, mis amores, la cabeza así tan dura, que pudiendo cambiar el boleto, que pudiendo posponer el viaje, no. Hay gente que decide ir a Cuba y que lo que está pasando los están dejando 15 días. Imagínense que usted vaya a Cuba una semana, tres días a ver a su primo. Usted tiene que estar 15 días a su llegada a Cuba en un lugar a donde ellos te llevan y ese lugar puede ser lo mismo, un campismo, que una base popular, que una escuela al campo, puede ser donde ellos te puedan ubicar. Mira cómo lo dice la televisión cubana de manera bonita y yo luego te voy a mostrar la verdad. Pónmelo ahí. Trata cubanos procedentes del exterior, también de ciudadanos extranjeros de visita en nuestro país y algunos cubanos que han sido contactos directos de estos últimos. El gobernador de la capital ponía al tanto de cuánto se ha hecho en la capital del país, sobre todo para permitir a las personas que están arribando, los cubanos residentes que están arribando al país, pues que en los centros de aislamiento donde están siendo hospedados tengan todas las condiciones tanto higiénico-sanitarias como de alimentación y otras necesarias para el adecuado desarrollo de todo este aislamiento que como prevención nuestro país ha decidido para todos los cubanos que regresan a la nación. Recordemos que desde la jornada de ayer no se permite la entrada al territorio nacional de visitantes internacionales, solo lo están haciendo los cubanos residentes que estarán sometidos a un periodo de cuarentena durante 14 días, al menos 14 días, para descartar que no estén contagiados con la COVID-19. Residentes significan repatriados, porque cuando ya usted hace la repatriación, ya usted es considerado residente dentro de Cuba. Como que usted tiene el objetivo, es como una residencia compartida, usted reside en un país extranjero, pero tiene el derecho también a ser considerado residente de la isla.